a Estados Unidos, ¿no? a traer alguna ropa para cambiar mi vestuario de Animal Prince, porque también quería ver muchos modelos que tenía por ahí, porque ya muy pronto voy a sacar mi línea de ropa de Animal Prince, ¿no? Para este verano no me dio visa el consul me dijo, yo siento mucho no poder dar permiso porque usted no reúne todas las condiciones y bueno, será para otra oportunidad, yo no voy a Estados Unidos, o mejor dicho no quise ir a quedarme ni nada por el estilo, porque para hacer mis cosas me falta tiempo, solo quise ir por Dios por 10 días a hacer turismo, yo tengo acá, como le repito ya mi vida establecida, esta es mi estética, acá tengo mi centro de trabajo, esto es mi negocio acá tengo los chicos que están trabajando, este saludo va para toda la gente de la Embajada de Estados Unidos que me han negado la visa y para todos ustedes este rugido y si no me lo dan voy a seguir rugiendo arañando a todos con cariño, eso sí con mucho cariño chau chau